¡Papi! ¿Qué? ¿Qué pasa? Creo que hay monstruos dentro de la casita. ¡Hola chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡Animadops! Venga Dasha, es hora de descansar. ¡Vale papi! ¡Que descanses cariño! ¿Qué? ¡Pero Dasha! ¿Qué haces ahí? ¡No, no, no! Venga, a dormir a tu camita. ¡Dale papi! ¡Papi! ¡Ups! ¡No puede ser Dasha! ¡Tienes que dormir en tu camita! ¡Sí, sí! ¡Papi! ¡No quiero dormir solita! ¡Tengo miedo a la oscuridad! ¡Hmmm! ¡Tengo una idea! ¡Esta lámpara te ayudará a no tener miedo a la oscuridad! ¡Qué buena idea, papi! ¿Mejor ahora? ¡Sí, papi! ¡Papi! ¿Qué pasa? ¡Que creo que hay monstruos dentro de la casita! ¡Anda! ¡Seguro que no es nada! ¡Ya verás que no pasa nada! ¿Qué ves? ¡Aquí no hay nada, Dasha! ¡Pero papi! ¡Los monstruos aparecen cuando estoy sola! ¡Tengo otra idea! ¡Con estos dos muñecos de Sandy y yo, dejarás de tener miedo! ¡Vean tus guardianes nocturnos! ¡Qué guay! ¡Con ellos seguro que ya no tengo más miedo! ¡Dasha! ¿Eh? ¿Qué? ¿Papi? ¿Qué pasa? Dasha, creo que hay algo debajo del sofá. ¡Papi! ¡Los monstruos no existen! ¡Oh, no! ¡Es fuerte! ¡Aquí, quackí!